Puedo volar por lo que estás Cuando has perdido, no sé qué decir De cómo hablar Cuando me quita mi sentido, si yo En cuanto me ayudo para mí Debería un amor, un feliz rechizo Y de tu amor te lo puedo decir Vivo intentando en ti Pero la que pide me da mal a tu lado Y caminando un ritmo de la mano Todo es lo que hace daño Y de tu amor te lo puedo decir Pero la que pide me da mal a tu lado Y con que pide mi sentido Y de tu amor te lo puedo decir Y de tu amor te lo puedo decir Y de tu amor te lo puedo decir Quiero estar en ti Y de tu amor te lo puedo decir Y de tu amor te lo puedo decir Y de tu amor te lo puedo decir Quiero vivir a mi vida a tu lado, y convertirnos en el deseo de amor. Buscando los ojos y espero que te llame en el cielo. Quiero vivir a mi vida a tu lado, y con el estilo que alguna vez me tiras. ¡Suscríbete!